Como siempre, inaugurar obra pública nos produce un gran placer. Nosotros, desde que asumimos esta administración con el doctor Marme Osorio, hubo toda una proyección de trabajo que esto va a culminar el último día, que es el 10 de julio, en inauguraciones, en aumentar la infraestructura en los distintos barrios. Hoy, lo que nos ocupa a nosotros, y ustedes tienen que tener memoria, lo que era el barrio Caqueiro antes del año 2000, era Greda Pura. Era un reclamo permanente que teníamos absolutamente de todos los vecinos. Y bueno, en el invierno teníamos que entrar a este barrio hasta 3, 4 veces, para que por lo menos la gente pudiera salir y llegar a los lugares de trabajo. Esta necesidad fue tan sentida de que entramos a trabajar a través de la dirección de obra con todo su equipo técnico, proyectando a ver cómo podíamos solucionar de una vez por todas este hermoso barrio, que además tiene su gran problema con calles que tienen demasiada pendiente y con aguas que vienen con mucha fuerza de los cerros, que nosotros muchas veces arreglábamos, hoy llovía 60 milímetros y de nuevo el problema que la gente no podía ni siquiera salir de la calle. No digo que pudieran entrar los autos, la gente tenía dificultad para salir de la casa. Hoy estamos culminando una intervención muy importante de urbanización, de 26 cuadras que van desde el doctor Ativo Esteves, la avenida, hasta Umpierre Vega y Minuano. Y vamos hacia la zona oeste. Son 26 cuadras que más o menos, para que tengan una idea cuál fue el trabajo brillante, la dirección de obras que realizó acá en este barrio. Fueron 26 cuadras con pavimento nuevo, fueron 6 mil metros de cordón cuneta, 15 mil 708 metros cuadrados de empedrado, que son justamente donde las aguas de los cerros vienen con más fuerza, ahí se hizo empedrado. Pavimento asfáltico 2 mil 500 metros y unas obras de pulverales de 130 metros. Y la obra de señalización 100% nueva. El nomenclator, como ustedes pueden ver, luce perfecto, nuevo. Decía que hoy nosotros estamos terminando la intervención en esta zona. Dentro de poco ya nos vamos a Magisterial, nos vamos a Ceballos, vamos a pasar por las viviendas policiales y seguimos fuerte hacia la Yerbatera o Pueblo Nuevo, que es otro barrio que la gente hace muchísimos años, pero muchísimos años, que vive reclamando su urbanización y mejorar sus pluriales.